Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, Haciendo Buena Química, Distribuidor a la Canasta, Si es carne de calidad, es carne de la canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, Origen, Sabor y Tradición para Compartir. Grupo Empresarial de Baja California, Renta de Frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, Arte, Administra y Estructura, Consultoría Integral Comercial. Asesores en Administración y Productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México, su imagen es nuestro negocio. Muy buenas noches amigos, continuamos con su programa de educación financiera. Y antes de seguir platicando con nuestro amigo Clemente, queremos agradecer muchísimo a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos al aire y también a cada uno de ustedes que cada jueves se da cita a las 8 de la noche para sintonizar este programa. Estamos muy agradecidos, vamos a cumplir ya un año estando al aire. Entonces queremos agradecer muchísimo a todas esas personas que a lo largo de este tiempo han enviado sus comentarios, dudas y sugerencias para que este programa cada vez se mejore. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, se pueden estar comunicando con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en Educación Financiera TV1. Por favor, regálenos un like y envíenos todas sus dudas y comentarios para platicarlos y compartirlos aquí con el licenciado Clemente. Y como lo comenta, a ninguna autoridad hay que temer. Correcto, correcto. Correcto. Iniciado, entendemos que estos temas de una recaudación basada por medios digitales se debe al nuevo esquema de la contabilidad electrónica. Correcto. En la que hoy día prácticamente el SAT sabe y conoce el ingreso que generamos los ciudadanos. Y lo importante no solamente es que sobre esos ingresos estemos pagando impuestos, sino sobre el origen de esos ingresos. Porque algunas personas pudieran recibir recursos, como veíamos la semana pasada, de donativos de hijos, de apoyos, y que esos recursos entran a una cuenta bancaria y el banco le informe al SAT, sin que tengan ellos una actividad productiva y que pudiera hoy día, por medios electrónicos, ser objeto de un requerimiento de parte de la autoridad. Correcto. ¿Por qué no nos contextualiza un poquito esas facultades que tiene el SAT hoy día a través de medios electrónicos y la contabilidad electrónica, cómo está funcionando el estatus de los amparos y los mecanismos de avisarle a los contribuyentes vía buzón tributario, porque eso le da una facilidad al fisco de revisar a muchísimas personas y muchísimas empresas? Muy bien. Bueno, ahorita lo que ya hemos platicado y recapitulamos en la sesión pasada es que hubo un cambio importante en la legislación fiscal y ahora tenemos lo que se llama, digamos, un código fiscal que incorpora un capítulo de todo lo que son los medios electrónicos, a través de los cuales la contabilidad que tradicionalmente se llevaba en papel ahora migra a una plataforma digital en donde los archivos se conocen a través de un formato XML, que es un lenguaje computacional, en donde toda la facturación a nivel nacional se genera a través de estos archivos. Y la migración primero empezó con ello y la contabilidad, digamos, llevarla físicamente en papel. La segunda etapa es que esa contabilidad pasa a que también se tiene que registrar de manera electrónica y ya no se registra en las balanzas y en las pólizas ordinarias, sino a través de un software, programación, y se tiene que registrar. Entonces ahora lo que sucede es que las facturas electrónicas y la contabilidad electrónica se tienen que empalmar y tienen que cuadrar y el contribuyente tiene que conservar tanto sus facturas electrónicas como su contabilidad electrónica de manera también en archivos digitales para que pueda ser revisada por la autoridad y entregarle su contabilidad electrónica mensualmente a la autoridad para que la autoridad pueda acceder a esa información, la pueda corroborar y la pueda acotejar con información que puede obtener de terceros, llámese bancos, agencias de viajes, alguna otra parte del sistema, las instituciones financieras o nuestros acreedores o nuestros proveedores que también tienen que notificar y dar información y entonces pues todo el cruce se hace ya de manera electrónica a través de los sistemas que tiene el SAT y eso le permite al SAT saber casi en tiempo real realmente nuestro estatus fiscal y nuestros ingresos, nuestros egresos y lo que estamos declarando. Iniciado, pero esto habla de una eficiencia muy alta de parte del SAT para fiscalizar a los contribuyentes porque es muy importante que nuestros televidentes conozcan que hoy día los notarios, por ejemplo, a la hora que hacen una escritura pública, antes bastaba la escritura como comprobante fiscal, la compraventa de inmuebles, de terrenos, construcciones, todo, bueno, la escritura era prueba plena, qué mejor que un fedatario público la firmara y ese era mi comprobante fiscal, pero hoy día esa escritura para efectos fiscales no me sirve de nada, requerimos el comprobante fiscal digital. Este es un tema muy importante. Perdón, pero pasa lo mismo con la nómina, de la noche a la mañana nos quitaron el comprobante de nómina como tal para efectos fiscales no nos sirve. Ahora la nómina tiene que estar timbrada cada pago al trabajador. Correcto. Lo que pasa es que estamos migrando a que lo que tradicionalmente entendíamos como que era una escritura, que la escritura era lo que acreditaba la compra de mi casa, ahora migramos a que sí es un elemento de la escritura acredita que soy dueño de la casa, pero el documento que va a servir para transferir la propiedad de esa casa va a ser un comprobante fiscal digital que me va a dar el notario y que si yo no tengo, aunque tenga la escritura, pero si no tengo ese archivo XML que es un agregado de que emite el notario, no puedo transcribir la casa. Sucede lo mismo con un carro. Puede ir a la agencia y me van a dar una factura o un PDF, pero si yo no tengo el archivo XML que acreditó que yo compré el carro, aunque quiera vender el carro, hoy en día ya no lo puedo vender si no tengo el archivo XML. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma, es una nueva tendencia y tenemos que subirnos a este barco que se llama Plataforma Tecnológica y más en materia fiscal, tenemos que purarnos, actualizarnos, a leer, a informarnos, porque si no lo hacemos de manera oportuna y bien asesorados, vamos a tener muchos tropiezos y muchas complicaciones en nuestra vida comercial y en nuestra vida cotidiana como personas o como profesionistas. Licenciado, pero estamos ante un cambio bastante drástico que yo creo que muchos contribuyentes o muchas personas que todavía no se han dado cuenta porque estamos hablando del día y la noche. Son dos esquemas totalmente diferentes. De dos planetas. Dos planetas diferentes. Porque, exactamente, porque nos estamos enfrentando ahora que para la autoridad al mes se entera de todas mis operaciones, mis ingresos, mis gastos, con quién realizo operaciones. Entonces, eso va a tener que hacer que tengamos que estar muy bien asesorados porque sabe el comportamiento, sabe lo que hacemos, a quién le vendemos, quién nos paga, cuándo nos paga. Si es que todo eso le reporta los archivos XML y a través de los diferentes mecanismos que la autoridad va a recabar esa información. Y en otro aspecto también me da a entender que ahora la persona, bueno, mejor dicho, ahora no va a haber una persona que me va a ir a revisar físicamente a la empresa. No. Porque va a ser a través de un sistema. Y es muy diferente hablar con una persona, explicarle qué fue lo que hice, a que un sistema, el sistema no le puede explicar cuando él detecta una operación que tenga una inconsistencia. Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto? Porque estamos hablando de que ya no vamos a tener a la persona de Hacienda, en este caso, en nuestras oficinas, sino que simplemente a través de nuestro equipo de cómputo nos van a solicitar información adicional que les tenemos que enviar. Iniciado, y como usted lo menciona atinadamente aquí en su material, ¿no hay aquí un proceso de deshumanización en el que la contabilidad electrónica la tengo en mi computadora? Correcto. La nómina timbrada está en la computadora. Todos los pagos están en mis sistemas y están todos en el lenguaje de cómputo que usted menciona, XML, y todo lo tiene el SAT. Entonces, una computadora del SAT va a platicar con mi computadora. Correcto. Al final del día, ese es el lenguaje. Y finalmente, ¿los humanos dónde quedamos? Simplemente somos los que prendemos y apagamos la computadora. No, bueno, lo que sucede es que ahorita, pues, toda la información que se genera y se recibe es a través de medios digitales. Entonces, la comunicación y lo que se está buscando es que las plataformas de comunicación del SAT y del contribuyente se comuniquen a través de un mismo lenguaje y la información fluya normalmente desde aquí para el SAT. El SAT realmente va a venir a notificarnos a nosotros cuando encuentre alguna diferencia entre lo que estamos declarando, cuando uno cuadre con la información que damos a terceros, o también cuando no presentemos en tiempo y forma esa información. Entonces, el primer punto es, tenemos que ser los primeros responsables de generar la información y conservarla somos nosotros. No por el hecho de que haya computadoras y que muchas veces las computadoras facilitan el trabajo, quiere decir que hacen todo. Tenemos que verificar, respaldar la información para que si a la entra un virus o la computadora se pierde, se la roban o lo que sea, pues, si se pierde la contabilidad, pues nosotros, ¿de quién es la culpa? Es de nosotros, no de la autoridad y podemos incurrir hasta en un delito por pérdida de contabilidad. ¿Pero ahí qué podemos hacer? Si, por ejemplo, entran a la oficina, entran al negocio y se llevan la computadora y en la computadora estaba la contabilidad y yo no tenía un respaldo porque ya no se utilizan respaldos en papel, entonces... Lo que se debe de hacer es, por lo menos lo recomendable y lo que dice la prudencia y los tecnológicos es una vez al mes en un disco duro externo, independientemente de la computadora, tener la contabilidad registrada y irla acumulando y ese disco duro, pues, tenerlo ya sea, pues... En la caja fuerte. tenerla en la casa, tenerla en otro lugar, en un lugar y, pues, por lo menos, yo siempre procuro tener uno o dos en donde siempre se esté respaldando porque, pues, no se puede confiar 100% en las computadoras, desafortunadamente hay virus, hay hackers, entonces, pues, realmente la computadora hoy en día es más sensible a perderse, a poderse manipular, a muchas cosas, entonces, pues, tenemos que tener la cultura de respaldar nuestra información, nuestros programas, no más la información contable, nuestra información personal para que no haya temas de robo y de identidad y otras cosas, tener antivirus que estén vigentes, tener softwares que estén debidamente actualizados para que proteja nuestra información, que ahora en día es lo que más vale para una empresa o una persona. O subir esa información a la nube como nos recomiendan muchos tecnólogos. Siempre y cuando sepan manejar las herramientas de la nube porque la nube, pues, tiene el problema de que esté en un lugar que no está físicamente disponible para nosotros y luego si se pierde la clave de acceso, se pierde quien tenía el acceso, pues, por mucho que esté en la nube, te quedaste sin poder acceder a tu información porque no hay la manera de hacerlo. Entonces, un disco duro, pues, es más fácil y ya dependiendo, pues, tener servidores dedicados, tener otro tipo, dependiendo la cantidad de información contable y personal que se genere cada empresa, pero siempre es no confiarse en una computadora, sino siempre tener en dos o tres lugares diferentes todos sus respaldos necesarios porque hoy en día es complicado no tener la información al día. Estimado Clemente, vamos a un corte comercial, pero nos queda muy claro que en esta primera etapa lo primero que debemos de tener son las herramientas electrónicas, por lo que nos comentas. Un muy buen equipo de cómputo, un muy buen asesor en sistemas y un sinfín de mecanismos para efectos de poder cumplir con el tema de contabilidad electrónica y las auditorías. ¿Qué te parece si regresando de un corte comercial nos explicas ahora un poco si mensualmente van a recibir mi información contable y yo a la autoridad le digo que le debo impuestos, en automático me van a venir a revisar? ¿Qué te parece si regresando de un corte comercial platicamos con eso? Amigos, por favor, continúen con eso. ¡Clobos! ¡Mami, mami! ¡Qué duro de esos globos! Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? Este. ¿Este? Ya. Mami, ¿qué son las lourdes? ¿Mande? Es una lourdes. Lourdes. Que no se te escape. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15 incluyendo riesgo cardíaco? ¡Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más! ¡Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami!